En Michoacán, el enfrentamiento a balazos protagonizado por dos grupos de las fuerzas rurales, uno encabezado por Hipólito Mora y el otro por Luis Antonio Torres Morales, mejor conocido como El Americano, dejó un saldo de 11 personas muertas en la comunidad de La Ruana, municipios de Buenavista, Tomatlán. Se está haciendo el levantamiento de casquillos, está haciendo el levantamiento y el traslado de los cuerpos para la necropsia de ley correspondiente y esto nos va a permitir, junto con las declaraciones de las personas, el poder dar a conocer lo más pronto humanamente posible el resultado de esta investigación. En rueda de prensa, el comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó que cinco de los caídos es gente cercana a Hipólito y seis al americano y detalló que se realizará una comparación balística y se dará seguimiento a las investigaciones para determinar si hubo homicidios con premeditación, alevosía y ventaja. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. El secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Darío Seguera, reconoció que los hechos registrados en La Ruana generan inestabilidad. Sin embargo, recalcó, Michoacán está tranquilo. ¿Pero esto no genera inestabilidad, secretario? Sí, por supuesto. A nadie le gusta que haya enfrentamientos. Michoacán está tranquilo en la medida que la Procuraduría y la Federación estén atendiendo estos hechos. No nos gusta que haya enfrentamientos. Los vamos a perseguir los delitos. Sobre las declaraciones de los empresarios michoacanos en el sentido de que se requiere atender este conflicto para evitar mayores daños a la economía, destacó que se actuará contra quien cometa delitos. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Líderes empresariales michoacanos manifestaron su preocupación por los enfrentamientos ocurridos en La Ruana, donde perdieron la vida a 11 personas. El presidente de la Cana Sintra, Clovis Remusad Arana, opinó que se debe resolver el conflicto para evitar daños a la economía. Los representantes del sector productivo solicitaron a los gobiernos federales y estatal atender de manera pronta esta problemática. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Es momento de hacer una evaluación de la estrategia del gobierno federal en materia de seguridad en Michoacán. Coincidieron en señalar legisladores de diversas extracciones partidistas. Y pues hoy vemos que ha sido un fracaso, que hay un desorden en materia de seguridad, que la estrategia que se ha implementado no está funcionando, es evidente. ¿Cómo se puede estabilizar y se puede consolidar la paz y la tranquilidad, sobre todo en Tierra Caliente? Para los diputados de Acción Nacional y Nueva Alianza, es preocupante la situación que enfrenta la economía y el turismo. Dijo que es necesario que la opinión pública conozca que las cosas se han hecho bien. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Gerardo Tinoco Ruiz, afirmó que ya se logró gestionar un recurso para pagar los aguinaldos de los trabajadores nicolaitas, aunque todavía no se conoce el monto exacto. Tenemos noticias preliminares que de nivel federal nos van a apoyar por una parte. Ese recurso está precisamente en la noche platicando con el señor gobernador y con el secretario de finanzas para el día de hoy estar haciendo las gestiones en la Ciudad de México, con la CEPCO y la Hacienda, para que pudieran estar aquí en esos recursos a la realidad. En rueda de prensa explicó que el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, le aseguró que se está haciendo un esfuerzo importante para poder pagar a más tardar la siguiente semana. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. Dispendió el estaspe acciones como la toma de calles y avenidas programadas para este miércoles, luego de que autoridades estatales les ofrecieran instalar una mesa de negociación. Los 7.800 integrantes de este sindicato habían acordado la movilización para exigir respuesta a sus peticiones. Como es la entrega de uniformes en distintas dependencias, como es el DIF estatal, que ya se programó la entrega en el DIF, Seguridad Pública, Procuraduría General del Estado, Encedro, Zoológico, Sistema Michoacán en la Radio y Televisión. En entrevista, el líder sindical Antonio Ferreira dijo que aparte del pago de algunos pendientes, como el seguro de vida de compañeros fallecidos, se busca negociar el aumento salarial. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.